En el Teatro Municipal de Osorno se realizó la entrega de diplomas a los ganadores del Fondo de Emprendimiento de la Discapacidad Emprendis 2023, que por segunda vez se ejecuta con gran éxito en el municipio de Osorno, beneficiando a 30 personas en situación de discapacidad, quienes podrán cumplir con el sueño de llevar a cabo sus propios emprendimientos. Son hechos concretos, no promesas. Nosotros cuando iniciamos esta gestión dijimos que le íbamos a dar un espacio a la discapacidad y desde el primer día nos pusimos a trabajar para aquello. Y lo primero que hicimos fue crear la Oficina de la Discapacidad para tener ese espacio físico donde estas personas puedan, obviamente, trabajar sus problemas y también hacer presentes sus inquietudes y sus sugerencias. Y así nacieron estos dos fondos, que ayer entregamos el Fondo de la Discapacidad para nuestras organizaciones que trabajan con sus asociados en el crecimiento, en el desarrollo. Y hoy día entregamos estos recursos, que fueron 30 los beneficiados, con un aporte de 14 millones de pesos. Esto permite que muchas personas puedan iniciar sus emprendimientos, que va a fortalecer, obviamente, primero su calidad como persona y después, obviamente, el fortalecimiento de la familia. Creo que es un gran aporte que estamos haciendo como municipio, poniendo en primera línea grupos humanos que no eran considerados hace años atrás y que hoy día, obviamente, estamos entregando los recursos necesarios. Y es por eso que también le agradecí al Consejo Municipal, porque transversalmente ellos han aportado con su voto para poder destinar estos recursos a este tipo de iniciativas. Creo que son muy importantes porque esto es mejorar la calidad de vida de estas personas y también demostrar que somos una ciudad exclusiva. Sí, la verdad es que a nosotros nos tiene muy contentas este fondo, porque era un fondo por el que habíamos luchado por muchos años. Y gracias a nuestro alcalde, don Emeterio, que recibió todas nuestras inquietudes, pudimos hacer realidad este sueño, que el año pasado benefició a 12 personas y este año ya a 30 personas y eso de verdad que es muy importante porque las personas con discapacidad muchas veces no tienen oportunidades de que las contraten en algún lugar, ya sea por falta de educación, por la misma discapacidad o por cualquier otra excusa que de repente se da para no contratarla. Pero sí una forma real de mejorar su calidad de vida es un emprendimiento. Me imagino también que el desarrollo del emprendimiento, como usted señaló, no es muy fácil, pero estos fondos igual le apoyan a que se vayan sumando más emprendedores, como fue en este caso donde aumentó la cantidad de personas que postularon. Claro, el año pasado fueron alrededor de 50 personas y este año fueron 97. Entonces se duplicó el número porque la gente tiene todas sus esperanzas puestas en esos microemprendimientos. Entonces, como digo, para nosotros es un tremendo sueño que se hace realidad y que podemos ver a nuestra gente muy contenta y pudiendo hacer lo que tanto tiempo han esperado. Por su parte, los emprendedores que fueron favorecidos no ocultaron su felicidad al recibir estos recursos que les permitirán seguir adelante con su idea de negocios. El proyecto con el cual postulé tiene que ver con toma de fotografías y videos con drones, videos aéreos. Y bueno, nada, esperamos desarrollar esta idea, este emprendimiento y bueno, antes que nada agradecer a las instituciones, al alcalde por esta oportunidad. Cuéntame un poco, ¿qué le parece también que estén estos recursos para que puedan desarrollar sus emprendimientos que son importantes? Súper importante porque, bueno, en nuestro caso como personas con discapacidad y con esa, digamos, inquietud por emprender o necesidad de emprender, muchas veces se nos hacen las cosas cuesta arriba y indudablemente es una gran ayuda para, bueno, para lograr cumplir nuestros objetivos. Es que emprender en un negocio normal no se puede porque no hay tanto campo laboral para la gente con problemas. Entonces estas iniciativas son súper buenas para nosotros, eso es lo que opino yo. ¿Contenta me imagino? Muy contenta, sí, feliz. ¿Cómo va a ser el trabajo ahora, me imagino, ponerle más empeño? Obviamente que sí, pues con este sentido obviamente que uno está más contento. Los 30 beneficiados con el Emprendice 2023, iniciativa llevada para adelante por el municipio, podrán llevar adelante sus diversos emprendimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!